Doctor, buenos días. ¿Me da su nombre y su cargo, por favor? Claro que sí, Gonzalo de la Torre Sánchez, director de la clínica del Issstec local. Doctor, desde hace algunas semanas se hablaba sobre una modificación en el esquema básico de medicamentos aquí en el Issstec. Tengo entendido que algunas claves ya no estarán vigentes para los derechohabientes. ¿Me puedes explicar un poquito sobre esto? Sí, es correcto. Y no es algo nuevo que se da, se da todos los años y algunas claves ingresan y otras claves salen del cuadro básico. Entonces tenemos algunos medicamentos que ya no los vamos a tener. Algunos posiblemente todavía los tengamos en farmacia, pero es hasta agotar existencias. Estamos hablando de medicamentos que son para diversos padecimientos. En este caso tenemos rosiglitazona, tabletas, que es para padecimientos tipo diabetes. Y lo estamos usando como una alternativa más para el control de los pacientes diabéticos. Como ya no los vamos a tener, tenemos que sujetarlos a los otros medicamentos que sí tenemos, como que es la tolbutamida, glibenclamida, metformina, los diferentes tipos de insulina y obviamente el factor dietético que también es muy importante. Lo que es el tagacerón, tabletas para problemas en colon o gastrointestinales. Y no lo vamos a tener, tenemos también la rosuastatina, medicamento utilizado para el control de colesterol y triglicéridos. Tenemos varias estatinas en el cuadro básico que seguimos teniendo. Y lo que es la moxifloxacina, también en tabletas y solución inyectable. Es un antibiótico que no lo vamos a tener. Seguimos teniendo diversos tipos de antibióticos para uso intravenoso y exclusivamente intrahospitalario como este. Y de antemano la información se pasó ya a los médicos para que se hagan los ajustes en el tratamiento de los pacientes hospitalizados. Igualmente los pacientes que son ambulatorios. Dentro del cuadro básico teníamos también para la disfunción eréctil tres tipos de medicamentos. Llamados comercialmente como Viagra, el Cialis y Levitra. Sus nombres genéricos son el Valdenafil y el Tadalafil del Levitra y del Cialis. Entonces estos últimos ya no los vamos a tener. Nos quedamos exclusivamente con el Cildenafil que es el Viagra para fin de que los pacientes que lo requieran y por indicaciones del urológo puedan continuar con fármacos para el tipo de padecimiento en cuestión. Y otro medicamento que ya no lo vamos a tener es el Esomeprazol. Un antiácido que habíamos tenido en el cuadro básico durante dos años. Por cuestiones que ignoro ya no lo vamos a tener. Vamos a seguir utilizando lo que es el Omeprazol, lo que es la Ranitrina, lo que son los medicamentos inyectables y además de los cuidados dietéticos que cada paciente debe de tener. También estamos viendo que otro de los medicamentos es el Valzartan y Telmisartan. Así como el Telmisartan con Hidroclorotiazida que es un diurético asociado. Ya no lo vamos a tener en el cuadro básico. Son medicamentos antihipertensivos. Y para esto tenemos las claves como Lozartan y el Lozartan con Hidroclorotiazida en tableta para poder que nuestros pacientes tengan alternativas de tratamiento. Entonces, hablando de algunos medicamentos, estos son los que no los vamos a tener. No nos ha llegado alguna relación de los medicamentos de nueva inclusión, pero esto es así. Año con año se dan algunos ajustes. Entonces, de momento, información se pasa tanto a nuestros médicos para que se hagan ajustes a los pacientes hospitalizados y ambulatorios y poderles dar alternativas de manejo a nuestros pacientes. ¿Y qué se les recomienda entonces al paciente que aún no utiliza o que cree que va a volver a surtir esos medicamentos? Que venga, se cheque, se le haga una modificación. Creo que sí. De hecho, la información ya lo tienen nuestros médicos. Viene con su médico, lo revisa. Y tenemos bastantes medicamentos antihipertensivos y de diferente mecanismo de acción. Entonces, tenemos forma de cómo el paciente siga controlando su presión arterial. ¿Considera usted que esto no afectará a los pacientes? Bueno, es una situación difícil de responder porque cada paciente es muy diferente. Cada paciente es un caso muy individual y lo que sí tenemos que hacer es sujetarnos al cuadro básico con lo que contamos y también ofrecerle al paciente lo que sí contamos para seguir teniendo el control de su presión arterial. Gracias.